No te esfuerces Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Te agradezco los momentos que me diste Te agradezco los momentos que me diste Que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber, es triste saber Yo no te hago falta, eso ya lo sé Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Es triste saber ¡Suscríbete! 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 El mar fue como magia, su suavidad, él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivo, su forma de ser, si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos, y mi ser es solo su ser, si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad. Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor, hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. No, no, no aceptan nuestro amor. No, no, no aceptan nuestro amor. No, 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 no No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba no lo presentimos Nos miente el corazón quizás O es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo? No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado no lo remediamos? Nos miente el corazón quizás No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No, no entiendo Fuerzas por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza Es tristeza Los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Busco una salida Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza Es tristeza Es tristeza Es tristeza Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperada Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es triste saber Yo no te hago falta No te hago falta Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Vuelve! 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 ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? ¿Nos mienta el corazón quizás? ¿O es solo la costumbre que nos utiliza ya? Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo No entiendo Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos Nos miente el corazón quizás No es solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta adversidad Peleamos sin tener razón Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos cada día más Debemos entendernos ya Debemos entendernos ya O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Si el amor es cierto 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.